Cambio climático es una variación en el clima de la Tierra. Esto es un proceso natural en que la... En realidad, aunque el cambio climático es natural, nosotros hemos alterado este ciclo y hemos aumentado la velocidad del cambio. Por eso, a veces nos sentimos en la costa en un soleado día de Bogotá. Te estarás preguntando, ¿esto en qué te afecta a ti? Cuando realices las actividades diarias... ¡Tomás! ¡Despierta! ¡Dibuja esto! Cuando realices las actividades diarias, cada una produce carbono. Este carbono se va a la atmósfera que antes permitía el paso y la salida de los rayos del Sol. Pero cuando una gran nube de carbono cubre la capa de ozono, los rayos del Sol solo entran, pero no salen, provocando que se vaya calentando el planeta de una forma acelerada. Para evitar el cambio acelerado del planeta, Tomás... ¡Tengo una idea! Tomás tiene una idea. Hoy, depende del transporte que Tomás elija, podrá cumplir su misión o no. Como Tomás vive cerca, lo mejor es caminar. Pero tú, como vives más lejos, puedes usar la bicicleta. La caminata ha dejado exhausto a Tomás. ¡Un momento! ¡Esa no! ¡No, señor! Recuerda que comprar botellas de agua requiere de un proceso de contaminación y producción enorme, que lo único que hace es aumentar nuestra huella de carbono. Por eso, es importante cargar con nosotros siempre una botella de agua. De esta manera, utilizamos los beberos de la universidad o la puedes recargar en tu casa cuantas veces quieras. También, te voy a recomendar consumir productos locales. De esta manera, ahorras a tu bolsillo y le contribuimos al medio ambiente para que no generemos tanta huella de carbono con los procesos de importación. No olvidemos que todas las acciones que realizamos contribuyen a reducir nuestra huella de carbono. Así que, a cargar nuestra botellita de agua y consumir productos locales. ¡Chao, Tomás! ¡Espero te vaya bien en tu misión! ¡Hora de estudiar y disfrutar de la sombra de los árboles! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, Susana! ¿Cómo estás? ¿Sabías tú que el lugar en donde estás ayuda a mitigar la huella de carbono que producimos en actividades innecesarias como la compra excesiva de ropa? Para mitigar la huella de carbono que producimos los seres humanos, es necesario solventarla con oxígeno. ¿Y quién es mejor para hacer eso que los árboles? Pero para saber qué cantidad de árboles debes plantar para mitigar esa huella de carbono que producimos, debes hacer dos cosas. Dos cosas, Tomás. La primera es entrar a la página de la universidad y ahí puedes saber qué contaminación produces tú con las actividades diarias. Y adicionar a eso puedes encontrar qué cantidad de árboles son necesarias para mitigar esta huella de carbono producida por ti, o por mí, o por ti. ¿Quieres plantar ese, Tomás? Por supuesto. Bien, mientras ustedes estén calculando su huella de carbono, Tomás y yo vamos a ir a plantar este árbol. ¡Chao! Que estén bien. ¡Nos vemos! 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 Gracias.